Listo, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de café psicoanalítico, hoy viernes, viernes de café, con un tema interesante y que les va a gustar, y por eso mismo aquí estamos. Pero bueno, antes que nada, una buena noticia después de tantas cosas extrañas que pasan en este mundo, ya está, ahora sí, el libro que les prometí, el de Freud Lacan, psicoanálisis didáctico, ya está, bueno, ya por fin, como dije, en septiembre iba a salir, ya salió ahora sí, y este, bueno, ya va a estar a su venta desde el, a partir del siguiente miércoles, así que bueno, muchas gracias por su espera, muchas gracias por este, aquí ser de su preferencia y esperar el libro, así que ya, ya está, este libro ya tan esperado, así que muchas gracias a la editorial también, la editorial Cuellarayala, muchas gracias por el que ya esté el libro como tal, así que, bueno, ya, la siguiente semana ya lo pueden conseguir, para que escriben a Freud y a Lacan, de una manera fácil y sencilla, y no se compliquen la vida, con tanta cosa de Lacan, así que, bueno, ahí está ya la buena, la buena noticia ya, muchas gracias por la espera, y por favor, bueno, nos presentamos, Odete, si eres tan amable. Gracias, buenas tardes, mi nombre es Odete Áñez, mucho gusto de saludarlos como siempre, y espero que sea un tema que les guste, tanto como me gustan. Gracias. Y Edgar, el regreso triunfal de Edgar. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, pues otra vez aquí dando lata con ustedes, después de unas vacaciones, pero, bueno, espero que nos acompañen con sus preguntas, dudas, comentarios del tema relacionado de hoy, sí, listo, saludos a todos, doctor. Gracias, Edgar. Y sí, bueno, también saludos a todos los que nos ven aquí en todo México, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, muchas gracias, bueno, en especial a, bueno, también en España, en Barcelona, España nos ven, en San Cugat del Valle de Barcelona también, en la ciudad de Riyadh, o de Arabia Saudita, nos están viendo allá, muchas gracias por vernos, qué amables son, porque qué bueno que nos, que saben español, es de Puerto Rico también, por supuesto, y también hay una ciudad de Suecia, ahorita a ver si la encuentro, porque también nos están viendo en Suecia, así que muchas gracias allá a la bella ciudad de, digo, al bello país de Suecia. Y, bueno, ah, Elba Beatriz desde Argentina, muchas gracias, Selva, muy amable, José Salvador Espinosa, y Karen O'Neill, por supuesto, Karen de allá de, de, este, Puerto Rico, ¿qué verdad que te dije? O Costa Rica, no, Puerto Rico, como debe de ser. Así que, bueno, ahorita encuentro la ciudad, ah, acá está la ciudad, déjame decirle cómo se llama la ciudad de Suecia, Gotemburgo, nos ven en Gotemburgo, fíjense, y también en Uruapan, Michoacán, eh, pura, pura cosa extranjera aquí con nosotras, ¿no? Y, ah, la ciudad de Diamante, de Entre Ríos, Argentina, también muchos saludos. Así que, bueno, ahí estamos. Muchas gracias por vernos y por todas las partes del mundo, muchas gracias. Y, sin más, empezamos con este tema tan interesante. Le podemos llamar también, digo, los requisitos para ser un líder psicópata y tener su, su, su séquito y su secta. ¿Cómo crear una secta y cómo ser un líder psicópata? Ahorita les vamos a decir cómo, por si, por si tienen ese interés en su vida y ese deseo en su vida, bueno, ahí está. Así que, bueno, sin más, nada más, nada más. Por si quieren emprender una secta. Desde, saludos, Mapi, desde, este, aquí, Guadalajara, muchas gracias. Ah, ah, ya llegó Raúl, así que, bueno, déjenme nomás. Elba Beatriz, también, saludos. Ah, sí, de Argentina, ya está. Ahora sí, te ve Raúl, ya nos, ya nos ves. Ok, perfecto. Muy bien. Pues, iniciamos entonces con la experta de estos temas, que es esta Odette, la doctora Odette. Por favor, Odette, si eres tan amable. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues, para iniciar, quisiera dar un poquito de contexto referente a la vida y cómo fue formándose en este personaje que suele ser muy icónico. Vamos a empezar porque él es hijo de una mujer adolescente, no obtuvo el apellido original de su padre. Manson no es su, no es realmente el apellido de su padre biológico, por así llamarlo, sino de otro hombre que fue el que se casó o se apuntó con su madre en su momento. La infancia de Charles estuvo, tuvo cero amor materno y tampoco hubo ley. Esta es una de las características muy importantes, ya que vamos a estar hablando de que es la manera en cómo se forma un psicópata. En esta infancia, su madre era una persona que delinquía y, por lo tanto, tuvo un tiempo que estuvo encarcelada. Durante este tiempo, él fue criado por su abuela, su tío y un primo. Y, bueno, creado por la abuela y el tío, la abuela altamente, o sea, con un tipo de religión muy punitiva. Y el tío, una persona violenta que generalmente lo humillaba. Tenemos un evento donde una de las maestras de Charles ventila en clase que él había sido, que su madre estaba presa. Él se molesta, llora y su tío, como forma de reprenderlo para que, porque los hombres no lloran, lo vistió de niña y lo hizo ir hacia la escuela. Entonces, esta es una de las cosas más importantes que pasan, ya que a partir de aquí él deja de llorar. Deja de llorar y deja de expresar cualquier tipo de emoción que lo hiciera verse vulnerable. A partir de este momento empieza con riñas y con robos menores y entonces entra y sale de estancias, lo que sería llamar para niños problemas. Posteriormente, ya cuando tiene la edad, entra a prisión y está en el sistema penitenciario durante varios años, la mayor parte de su adolescencia y adultez joven. La última instancia fue de cinco años hasta los treinta y uno. De aquí es importante por dos cosas. Antes de entrar a esta, él estuvo, él formó parte de una, digamos, como de una religión donde se proclama mucho que la mujer debía de ser solamente un objeto para el hombre, que debía de ser abnegada, siempre estar a su servicio y todo eso. Es una de las cosas que él toma como importantes. Después, estando ahí en la prisión, se les dan talleres de liderazgo, manipulación y de cómo hablar en público. Entonces, por esta parte se empieza a adiestrar en las maneras en cómo él podrá posteriormente ser un orador y que a la vez era una... tenía mucha facilidad de palabra y, por lo tanto, también para convencer a los demás. Y, por último, tiene contacto también en la cárcel en estos últimos cinco años con la cienciología, que si no lo conocen, es ampliamente conocido, pues, pero por si no lo conocen, es un culto también del cual participan muchos personajes, incluyendo personas famosas. Y, bueno, él salió de los treinta y un años. Cuando sale, él siempre había querido ser músico. Entonces, lo que hace es ir a tocar la guitarra afuera de, bueno, los jardines de Harvard y se da cuenta de que el mundo había cambiado totalmente. Está el movimiento hippie en ese momento. La gente estaba en el placer extremo, digamos, viviendo su sexualidad con la liberación sexual de las mujeres, el uso libre de sustancias, incluyendo los alucinógenos. Y también los afroamericanos empezaban a luchar más por sus derechos, además que también estamos en el 69. Aquí acababan de ocurrir, bueno, no acababan, pero tenía un tiempecito que había pasado las guerras, ¿no? Entonces, él empieza a reclutar a su séquito que inicia con mujeres. Las primeras tres mujeres a las que, a través de la palabra, les convence de que deberían de dejar este lo material, trascender en lo espiritual y, pues, estar más que nada a expensas del placer. Estas mujeres dejan sus trabajos, sus casas y empiezan a vivir con él y para él. Aquí él empieza a tener más seguidores porque las personas que reclutaba estaban bajo el influjo de las sustancias todo el tiempo, estaban en un constante, bueno, prácticamente estaban viviendo la sexualidad al máximo, no tenían que ocuparse de nada, no tenían que preocuparse de nada. Y Charles, aún así, nunca trabajó. ¿Qué es lo importante aquí? Tenemos a una persona que, teniendo estas características psicopáticas que, supongo mis compañeros también agregarán contenido a esto, pero para pasar a la parte de la alienación, tiene esas características, él ofrece un brillo fálico, vamos, se muestra a los otros sin castración, con una ideología de la cual ellos estaban enamorados, que era él solo la paz y vivir el momento y vivir al máximo y exclusivo placer. Entonces llega esta persona, ya a comparación de ellos, pues, de una mayor edad que tiene una capacidad de convencimiento y que les promete que será, si siguen con él, si están con él, pues tendrán el, primero que nada, trascenderán, que es una de las cosas más importantes o que, bueno, ahora que vamos a ver las características de lo que es lo que busca un alienado, es, una de las cosas es estar en un estado a conflictivo, un estado de cero responsabilidad, pero que en este estado de cero responsabilidad no es como que un alienado pueda decir, ay, la voy a pegar a lo que sea y como sea, no, debe de pagarse una cuota mínima para sus ideales, o sea, una identificación narcisística mínima para que él pueda sucumbir ante esto y entonces entregarse en su pensamiento y que implica el dejar de pensar, ¿no? Entonces aquí tenemos una fusión entre la pulsión de vida, pulsión de muerte. La pulsión de vida es entrego mis ideales, mis identificaciones y mi parte, sí, mi identificación narcisista y por el otro lado no dejo que estos, no, no, más bien dejo de pensar para que el otro sea el que me guíe. Entonces esta fusión entre las pulsiones hace que también para el alienado pase desapercibido o que no sea discordante o incongruente con su propio yo y es lo que lo separaría de los estados psicóticos. Entonces hay otra característica también que se comparte aquí que es el amor pasional. El amor pasional si bien lo vemos de estas personas que se están entregando a este otro, también hay que considerar que son personas que estaban entregadas previamente al uso de sustancias y que potencian el uso de sustancias estando con él. Entonces aquí hay una doble función. Él va a ser quien les brindará la satisfacción eterna tanto en palabra y en cuerpo como en pensamiento también hablando del uso de sustancias. En este uso de sustancias está el único momento en el que digamos que podría ser un momento displacentero es cuando estamos en la abstinencia. Entonces si él los mantienes drogados todo el tiempo, sobre todo con alucinógenos, pues no hay un periodo de displacer y por lo tanto pues aún así más, ¿no? Se pegan más a él. También otra de las cosas que podemos notar es que cuando hay un momento en el que ya no puede sostener porque ya tiene más de 24 adeptos, ya no los puede sostener porque ninguno trabaja, ninguno hace nada, viven realmente de la prostitución, de robar, de hacer fraudes, entonces de asaltar, de vivir, empezar a vivir en casas o lugares abandonados. Entonces él siente que hay un momento en el que esto va a colapsar y saca la carta del apocalipsis a través de supuestos mensajes que él encontró en un disco de los Beatles, los cuales se empiezan a interpretar, les mete la idea de que habrá una guerra y que por lo tanto los que estén de su lado pues van a trascender, ¿no? No van a perecer. Y esta es otra de las características que los hacen mantenerse ahí. Entonces ya tenemos cómo se van sumando cada una de estas. Entonces se quedan para trascender, se quedan para vivir en placer, se quedan para no responsabilizarse, sino que simplemente alguien más los lleve, se quedan porque serán los que estén protegidos y también pues por las características propias que nos ofrece este personaje, ¿no? Un personaje que al final de cuentas pareciera que no tiene una, no tiene un punto débil, no tiene una castración, no, no se, no se ve afectado ni tampoco hay, se vincula efectivamente con nadie, o sea, puedes echar a quien sea y eso parece fascinante hacia el otro. ¿Cómo puede que da la característica o como la impresión de que fueran indestructibles cuando? Pues ya podemos saber que es una forma de estar evitando caer en sus propios duelos, pero bueno, ante la vista de los otros y sobre todo la vista opacada porque no estaban en sus cinco sentidos todo el tiempo, es fácil que llegue a convencer a varios de seguirlo e incluso sin estar el presente porque ya estando en la cárcel hay que quieren que lo liberen, no sé qué, entonces no necesita ni siquiera el estar presente, sino ya se ha vuelto parte de su, ya se ha vuelto parte de su psique y de sus ideales y de todo y de decir que independientemente él esté o no está, yo sigo siendo esto y yo sigo siguiendo esta ideología y la voy a seguir incluso aunque implique mi propia muerte porque para estos alienados prefieren incluso la muerte que dejar de existir para este sujeto o de llegar a perecer en sus propios ideales porque si ya de por sí dejaron de pensar para alienarse entonces no van a soportar el, digamos, como una doble muerte, ¿no? Sería como paradójico. Pero bueno, como manera de introducción, pues realmente iremos tomando más puntos más específicos, pero a modo de introducción y para darles oportunidad a mis compañeros de que cometen. Gracias. Gracias a él. Raúl, por favor. Bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, bien. Gracias. Pienso que la personalidad de Manson nos muestra lo complejo que tiende a ser el entendimiento de la subjetividad en aquellos casos que desbordan generalmente nuestra clínica. Yo al menos revisando la información de este personaje, pensaba en una especie de nudo borromeo entre perversión, psicopatía y psicosis. Se escuchan muchos contenidos delirógenos en el discurso de Manson, así como mencionaba Odette, pero también podemos ver una actuación de la triada avasalladora y perversionada de las figuras parentales, ¿no? En este caso, Manson se coloca como un niño rey todopoderoso frente a un séquito de un grupo, un séquito que simbólicamente llama a la familia, ¿no? Esto pues ya nos da una pista interesante de los dinamismos que se están jugando. También al mismo tiempo juega a ser un padre hipersexualizado que avasalla o que compenetra la subjetividad de principalmente las mujeres y algunos varones que estaban particularmente frágiles en su constitución yoica y también se presenta a su vez como una madre incestuosa frente a todos sus hijos adeptos, ¿no? Entonces es una caracterología, si lo queremos poner así, que muy difícilmente llegaría a nuestros consultorios, pero que sí lo podríamos ver en contextos penitenciarios y ahí es donde también se corre un gran riesgo porque finalmente también se da la oportunidad de avasallar otro tipo de instituciones, ¿no? Ya comenzó degradando la institución familiar, ya tergiversó la institución sociocultural, ahora va por instituciones mucho más rígidas como son las carcelarias. Particularmente vemos una marcada difusión de la identidad también donde no hay un reconocimiento claro entre cómo relacionarse salutíferamente, cómo cumplir sus ideales y cómo no imponer sus deseos frente a los otros. Revisaba por ahí que una de sus pasiones era el arte musical, no le permitieron acceder a él como tal y entonces pues le negaron también una potencial área sublimatoria. Si se le hubiesen permitido, pues quizá no habría escalado a tan grandes escalas sus actuaciones. Y lo peor del caso quizá es que ha influido en muchos otros músicos sobre todo, ¿no? Por ahí vemos incluso en producciones contemporáneas hay una serie que no no me acuerdo cómo se llama porque además el título está en inglés, pero uno de sus personajes es Klaus, es un hombre muy similar a... Hombre del Academy. Esa, la de una sombrillita, ¿no? Finalmente. Sí, sí. La cadena paraguas, si lo quieres en español. Eso. Klaus pienso que es como su representante porque incluso lo emula. Es un sujeto con problemas toxicómanos, delgado, de cabello rizado, muy crístico, ¿no? Que es otro de los adjetivos con los cuales lo definían en su momento. Y finalmente es desde estos elementos crísticos, carismáticos, atractivos, seductores, que lograba empatar mucho más con la necesidad afectiva que en ese momento imperaba. Además que en los años 70, 60-70, era el movimiento hippie el que estaba pues muy recurrentemente presente en Estados Unidos sobre todos. Entonces, es una confluencia de factores que permitieron que existiera esta figura y que prevalece en el imaginario colectivo, al grado tal de que tiene poco que falleció, pero sigue siendo un referente muy vigente para muchas producciones, como les mencionaba, las series, ha habido libros, ha habido películas, incluso hay otra producción que me parece que se llama Acuarios, que trata de emular precisamente su vida, ¿no? Entonces, pues vamos por ahí desentrañando también algunas otras cuestiones. Bueno, Marilyn Manson también se llama Manson por él, entonces también una mala influencia, pero bueno, es influencia a fin de cuentas. Un mal proveedor de proyectos identificatorios, ¿no? Finalmente, al no poder estructurar el mismo uno adecuado para todos aquellos que sirve como referente, también será desde los factores que potencialmente resultarían patógenos. Sí, bueno, a mí me gustaría andar un poco en lo que es la historia familiar de Charles Manson. Se me hace muy interesante la vida que tiene, bueno, en este caso la madre, que muy chica lo tuvo, ¿no? Es una adolescente, creo de 16 años cuando lo tuvo, pero anteriormente a esto, pues a ella le gustaba lo que es la fiesta, ¿no? La mencionan que era una chica pues muy extrovertida, que le gustaba divertirse, que iba a prostituirse. Y cuando se topa con este señor, con el padre de Charles Manson, que creo que era un soldado, ¿no? Algo así. Pero más sin embargo creo que él estaba casado. O sea, si bien la vida de Manson y posterior a cuando empieza a crecer es un mitómano en potencia, pues es eso, ¿no? A final de cuentas su vida tiende a ser pues una mentira, ¿no? Porque pues así fue desde un principio. Su padre le miente a la que es su madre, diciéndole que pues no, no era casado, pero pues cuando ya viene el niño totalmente se desvincula de la madre, ¿no? Y incluso pues es cuando rompe la relación con la madre. Entonces, bueno, a final de cuentas es una joven, es una joven chica que le gusta pues en este caso pues la fiesta y pues ¿qué pasa, no? Que ella quiere seguir con su vida, quiere seguir en el desorden y pues que nunca se hace a cargo realmente del niño, ¿no? En este caso de Manson porque si bien lo tiene pues no se hace cargo porque se los da a su hermana, ¿no? Que crece en este caso con el tío. Como bien mencionaba la maestra Odette, que el tío pues es una persona demasiado agresiva y aparte de que lo humilla. Entonces, imagínense la vida por la cual pasa pues este pequeño, ¿no? Bien, lo hemos mencionado aquí, los primeros años de vida son muy importantes para los pequeños. ¿Qué podría resultar de una persona donde vive carencias, vive abusos, vive toda esta serie de eventos traumáticos? Que, bueno, a final de cuentas no podemos andar más en lo que pasó cuando era más pequeño. Más sin embargo, desde chicos se empieza a estructurar lo que es su personalidad psicópata, ¿no? Que si bien no nos refiere a algún evento como normalmente lo dicen de otros psicópatas que empiezan a matar al gatito, que empiezan a matar al perrito, que empiezan... Más sin embargo, la personalidad de Manson es el mentir y culpar a los demás sin él tener la culpa, ¿no? Siempre hay una historia que mencionan en la primaria que como él es un niño muy chiquito, abusan de él. Entonces, su prima lo defiende, pero al momento de defenderla, de defenderlo más bien, ya cae en el problema y él no se hace cargo, pues ahora sí que del problema, por así decirlo. Le echa toda la culpa a la prima como si ella hubiera empezado el problema y no él. Porque cuando los confrontan, le dicen, ¿quién tuvo la culpa? ¿Por qué empezó el problema? Pues empezó por mi prima, ¿no? Culpaba a la prima en vez de hacerse cargo él de sus problemas. Y al final de cuentas, pues así es lo que ocurre durante toda su vida, ¿no? Recae siempre en los demás y yo no hice nada. Entonces, se me hace interesante y de manera muy puntual entender cómo es que se hace este tipo de personalidad, ¿no? Si bien cuando crecen ya vemos el producto de una persona psicópata, de una persona mala, pues si no hubiera sido corrompido por todos estos problemas, no hubiera resultado en ello, ¿no? También otras de las anécdotas que escuché es que fue violado varias veces. Entonces, esto repercute también mucho en lo que viene a ser después. Por eso es que se hace proxeneta, por eso es que prostituye, en este caso, a sus esposas, que por eso es la familia, ¿no? Trata de buscar y de vengarse de aquello que le hizo daño en cuestión del apego que ya tiene ahora sí con sus parejas, ¿no? Que en este caso, pues son las de la familia. Empieza a transformarlas, empieza a, ¿cómo se dice? Enmarañarlas para que hagan y satisfagan lo que él quiere. Lo que no pudo hacer o lo que no pudo obtener, ahora sí lo puede hacer con la familia. Entonces, se me hace muy interesante esa parte, puesto que, pues, nadie nace, sino que se hace, ¿no? Doctor. Sí, gracias Edgar. Sí, definitivamente, bueno, tiene una infancia típica de la psicopatía, digamos, por esa razón se vuelve un psicópata. Al fin de cuentas, tiene una identificación con el agresor y por eso mismo es que se va a volver un agresor posteriormente en la adultez. Y como bien sabemos, este, bueno, como el crear una secta o el crear seguidores, ¿en dónde los va a tomar? En todos esos adolescentes o jóvenes hippies que, digamoslo así, están rotos por dentro, no se sienten amados, se sienten defraudados por la sociedad, por su familia. Entonces, bueno, hay ese malestar, al fin de cuentas, de toda esta juventud y por eso mismo él se va a aprovechar de eso para darle, para darles una esperanza, algo nuevo, algo bueno. Bueno, una familia que no tenía, venían de familias desagradables, según estos adolescentes, y él les da esto que estaban buscando al fin de cuentas, y como bien lo dicen, que era una familia de puro placer, ¿no? No hay responsabilidades, todo es placer, todo es bueno. Entonces, es lo que busca al fin de cuentas el adolescente o el joven y los ideales hippies al fin de cuentas. Pero, aquí hay una gran contradicción, porque estamos, bueno, se van a hacer hippies criminales, ¿no? Cuando se supone que el famoso amor y paz de los hippies, entonces aquí se perversiona, al fin de cuentas, estamos hablando de perversión y de psicopatía, y por eso mismo es que van a ser hippies que supuestamente buscan los ideales de amor y amistad, pero criminales, ¿no? Asesinos. Entonces dices, bueno, aquí ya empezamos mal, o bueno, o se va a estar perversionando para que suceda esto. Todo ese resentimiento que tiene Manson de su vida, de todo lo que le sucedió, que sí, fue una vida trágica, fue una infancia y adolescencia trágica, ciertamente, aunado a que era un artista fracasado o frustrado, un cantante frustrado, bueno, ciertamente, digo, ¿por qué razón? Bueno, porque no tenía talento, ¿no? Por eso mismo, no es porque tuviera talento y lo rechazaron, ¿no? Igual que el famoso pintor austríaco, exactamente lo mismo, no es que lo rechazaran de la Academia de Pintura porque era, porque no lo quería, ¿no? Sino porque no tenía talento. Entonces, al no aceptar esto, este, entonces la culpa, como bien lo dicen, la culpa de los otros no es mía, y entonces yo me voy a vengar de la sociedad que no me quiere, que no me da lo que yo quiero, que no hace que cumpla mis deseos, por fin de cuentas, lo que decía Freud del malestar en la cultura, y ahora los ricos y los poderosos de Hollywood, pues los voy a matar, ¿no? Y pues es la razón de lo que aparecen estas dos matanzas, este, en dos diferentes días, seguidos, y pues aparecen esas diez personas muertas por sus seguidores como tal, como bien lo dicen, él no mató a las personas, pero a fin de ahí influyó para que lo mataran, ¿no? Una característica típica del líder psicópata es esta, la inducción pasional. Para ser un líder psicópata se necesitan tres características fundamentales, que sería la hacer alienación, como bien lo decían, hacer también o tener la capacidad de hacer una seducción perversa y crear también un enamoramiento pasional, como viene ahí en la publicidad. Si una persona sabe hacer estas tres características, estas tres funciones, va a crear una secta y va a hacer que los demás actúen sus deseos o cumplan sus deseos sin él, simple y sencillamente, no hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo peligroso de estos líderes psicópatas, que son los que mandan o son los que imponen los deseos a los otros, aunque sean deseos criminales o deseos delictivos, pero eso, por esa razón, se convierten en el líder. Y más en estas personas, estos seguidores, que ciertamente tienen un yo débil, un yo sin dir, un yo quebrado, y al no poder tener este juicio, un buen juicio de realidad, tener deseos propios, y tener todo lo malo o los afectos malos, entonces, por eso mismo llega alguien, un líder espiritual, o que se presenta como tal y les dice qué tienen que hacer para ser felices, para tener un sentido en la vida, para que alcancen sus objetivos, pues en el amplio sentido de la palabra, y por eso mismo es que tiene todo ese poder, porque sabe cómo decir las cosas y sabe lo que el otro quiere escuchar para sentirse grande o sentirse importante, o sea, que no lo es, por eso mismo va a buscar a alguien que se lo diga, y por esa razón se aprovecha de todas estas personas escindidas para que les dé un motivo de vida y se sientan, bueno, felices, contentos, importantes, como ustedes le quieran llamar, y, bueno, aunque sean situaciones de criminal, de crímenes y de delitos, pues por eso mismo es que tiene tanta relevancia y tiene tanto poder Charles Manson, y bueno, hasta la mitad de su, bueno, más de la mitad de su vida se la pasó en la cárcel, y aún así tenía ese poder y esa fascinación hacia los otros, pues por esto mismo, ¿no?, por estas tres capacidades que tenía él, y, bueno, dice Elba, el psicópata se nace o se nace, en psicoanálisis se hace en psicópata, por favor, Odette. Gracias. Bueno, una de las cosas que me gustaría resaltar es, bueno, ¿por qué una persona tendría a, o requeriría de, este, de un estado de alienación con otro? Piera, la Agner nos habla de que puede estar motivado por dos situaciones primordiales y que es las que vemos que justamente les pasaron a la familia. Estar inserto en una sociedad donde hay una, donde el gobierno, el poder o lo que está por encima amenaza con apagar sus pensamientos, y aquí podrían decir, bueno, pero está aceptando, ¿no?, alienarse con Charles, sí, pero ahí había al menos una identificación parcial. Entonces, por eso, sí, de dejar que me apaguen mis pensamientos, el gobierno, que yo no estoy para nada de acuerdo con ellos, hacerlo a esta persona que parece que sigue mis ideales, que me va a llevar por este camino, que vamos a trascender, que nuestra ideología va a ir más allá, y todo esto, pues entonces prefieren hacerlo de esta manera. Entonces viene la segunda, que es precisamente los que se alienan a ideologías, sectas, o cualquier tipo de, ¿cómo se podría llamar?, pues de pensamiento, incluso hablando de lo político. Y también nos habla, Piera, que esto es algo que ya se eligió desde antes por el alienado. Cuando hay una violencia primaria, es decir, cuando en el periodo de infante, donde se introduce una acción, una idea, pensamientos, por parte de los progenitores, primordialmente de la madre, y que esto se hace a partir de pagar como cierta cuota de realidad, ¿no? Y digamos que esa es la parte primaria, pero puede darse una violencia secundaria, que es cuando ocurre esto, ¿no? Hay una necesidad de que alguien me lleve a ese punto nuevamente, a ese punto, del no pensar, del no responsabilizarme, de no vivir en conflicto, de que me lleven, de que me carguen. Entonces, aquí se han juntado estas características para que acepten ser alienados por él. Y, por otra parte, también está lo que comentaba el doctor, estas relaciones de asimetría. ¿Qué quiere decir con asimetría? Diríamos que una relación simétrica es de amor. Una relación asimétrica induce a la pasión. ¿Qué quiere decir? Pues, pulsión de muerte. Si el amor es pulsión de vida, la pasión es pulsión de muerte, porque eventualmente está cargada de goce y se podría derivar en la muerte del propio individuo. Pero, entonces, aquí vemos que, como ya les decía, nos caracteriza la asimetría del uso de las sustancias, pero también la asimetría de esta idealización de este personaje, o de este otro, que me ha prometido todo. Entonces, dentro de esta asimetría, el renunciar a sí mismo, el renunciar al pensar, el renunciar al vivir, pues se entrega todo al otro. Y, independientemente de si está bien o está mal, porque incluso en los estados de alienación, incluso cuando hay un engrandecimiento o una idealización de este otro, no es que no se pueda ver las características negativas que tiene o que están haciendo algo mal. Tal vez para ellos les costaba un poquito de trabajo porque pues estaban bajo el CD, pues, pero supongamos que en sus momentos lúcidos pudieran verlo, aún así se adecúan o adecúan sus representaciones para que sean congruentes y no ir en contra de esa única cosa que me es garantía de placer. Entonces, por eso, a pesar de que su ideología, como decía el doctor Hippie, es el amor y paz, si Charles me está diciendo que debo de hacer esto, lo voy a hacer porque él es el que sabe. Él me dijo que va a haber un apocalipsis, que debemos de comunicarnos con los Beatles, que debemos de iniciarla porque los afroamericanos no lo han iniciado todavía y entonces debemos de adelantarnos y entonces vamos a hacer que se peleen entre ellos y vamos a hacer que se peleen entre Dillers y las Panteras Negras y no sé qué. Entonces, hay un asesinato, lo quieren cubrir con otro y lo quieren cubrir con otro y al final lo que quieren hacer parecer es que era obra de los afroamericanos. No es que intencionadamente fueran a decir yo quiero matar o yo voy a matar o que Manson dijera yo quiero que maten, sino que trataban de manipular la realidad a su propia realidad para hacer que se desatara este apocalipsis en la cual ellos iban a salir bien librados supuestamente. Entonces, hay otra de las características que se me fue a mencionar es que aparte de la fusión pulsional que vemos aquí que por lo tanto los lleva a que se les dificulte ver lo incongruente que es con la realidad porque es incongruente con su yo es también el hecho de que hay una fusión entre el deseo, la demanda y el deseo, demanda y placer. Entonces, lo voy a verificar. Porque esto es, no, la demanda, el deseo y lo necesario, disculpenme. Y lo necesario. Entonces, como hay esta fusión, no se sabe ni qué realmente es lo que sí necesito y que realmente es lo que nada más me genera placer pero puedo vivir sin ello, sino que todo se vive como la misma situación. Entonces, por eso para ellos también es difícil diferenciarlo y también por eso mismo para estas personas alienadas van, o sea, lo que diga ese alienante es absolutamente verdad y necesario y hay que seguirlo al pie de la letra. Pero aquí estamos hablando de, tenemos un pequeño detallito que son personas que están bajo el influjo de sustancias entonces cometen errores que llevan a situaciones catastróficas sobre todo la que ocurre en la casa de Sharon Tate pero que pues tal vez, aunque fue una cadena de errores aunque fue guiada por un comando y que se entendió mal y luego terminó siendo una situación horrible de todas maneras, digamos que de primera instancia no era como que ni siquiera había un plan o sea, no era ni siquiera de que ellos tuvieran la intención de hacer tal o cual cosa sino más bien que sobre la marcha querían redimirse y esta para protegerse entre ellos porque esa es otra de las cosas importantes vamos a inculpar a otro para que Charles no vaya a la cárcel para que fulano no vaya a la cárcel entonces en esta cubrir sus propios crímenes solo lo que hacen es generar un ambiente todavía más complicado pero pues como yo les había mencionado o sea, prefieren incluso su propia muerte su propia desaparición a ir en contra de lo que la ideología les manda o lo que la ideología les está diciendo y una última cosa que a mí me parece muy importante la manera en como él iniciaba a las mujeres en el caso de los hombres podía entrar aquí en la vida semana pero en el caso de las mujeres había un ritual de iniciación que duraba varios días donde las tenía con poco alimento sin bebidas, drogadas y a su disposición sexual y durante este tiempo les hacía que ellas le contaran bajo ese estado todas las cosas que pudieran avergonzarse que fueran buenas o que fueran humillantes para que él pudiera utilizarlas posteriormente esta es una manera también de manipulación agregada a todo lo demás que ya les comenté pero también es una manera que también por el lado del miedo y entramos aquí en esta dinámica del perseguidor-perseguido y que también eso favorece a que se esté viviendo en este círculo y ya Gracias Odette en particular hay algo que yo quisiera apuntalar también es una precisión sobre lo que mencionaba sobre el amor y la pasión si bien en términos generales se tiende a pensar que al amor se asocia a la pulsión de vida y a la pasión la pulsión de muerte también ya en las precisiones teóricas pues va un poquito más allá porque la noción del amor el fundamento es la articulación entre contenidos tiernos, cariñosos y de cuidado con contenidos eróticos, pasionales, coitales finalmente lo que se busca en el amor es la intrincación pulsional entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte la pasión precisamente lo que va a tener como característico es esta desligación o desligadura de las pulsiones ambas va a predominar la pulsión de muerte sí pero también van a estar asociadas generalmente defensas maníacas en estas defensas maníacas encontramos el control sobre el otro el triunfo sobre lo que representa y el desprecio de los dejos que restan sobre su mismidad o su constitución yoica entonces esto desde la óptica de Piera Olazmir por supuesto rescate una cita que dice al lograr convertirse en el objeto de la pasión inducida en el otro por medio de este otro logran participar en la experiencia del exceso que finalmente es todo lo que nos vienes narrando pero sobre todo logra asegurarse de lo que ellos viven como la prueba de su dominio en el campo de los afectos finalmente esa es la particularidad también de los elementos alienantes cosifican tanto al otro lo detrimentan lo minimizan lo someten que el otro ya no puede vivirse si no es replegado sobre su dominador el problema todavía presenta más cuando este dominador prescinde de ellos los expulsa y entonces se vive un acabose identitario totalmente catastrófico mencionábamos también bueno el maestro Edgar mencionaba un poco la cuestión de lo familiar me gustaría deparar en el simbolismo que se encuentra en nombrar así a su grupo de seguidores porque pues tradicionalmente la idea que tenemos de la familia es muy optimizada muy benevolente casi mágico musical pero en realidad lo que todo grupo familiar va a tener en el fondo es decir en los núcleos inconscientes es el no permitir el desprendimiento de sus miembros precisamente porque teme a desintegrarse aquí en este grupo lo vemos en un punto sumamente exacerbado donde incluso podríamos decir que no se jugaban fantasías endogámicas se actuaban estaban ahí eran el pan de cada día utilizando una metáfora al respecto entonces pensemos que no nada más estos credos pseudo ideológicos o de pseudología fantástica tienen la predominancia a ello también muchas otras formalizaciones un tanto más instituida de las idiosincrasias tienden a lo mismo otra representación contemporánea de ello es en la serie de Riverdale ¿no? cuando tener no sé si la han visto pero hay un punto en la serie donde todo el pueblo toda la ciudad se congrega en una especie de granja espiritual que era parte de lo que hacía Charles Manson ¿no? los los agrupaba los llevaba incluso a un terreno que era de un granjero hasta donde yo identifiqué la historia y a este granjero le pagaba precisamente a partir del comercio sexual de los integrantes entonces vemos cómo hay una recurrencia que sigue insistiendo en lo actual que sigue insistiendo en lo vigente y necesitamos identificarlo para evitar la perpetuidad de estos factores negligentes y problemáticos un poco con esta última narrativa que hacía Sode yo pensaba que bien podríamos pensar que Charles Manson fue el Calígula del siglo XX o incluso para nuestra audiencia que nos haya seguido desde inicios de año pues recordará ese tema que tocamos donde pues básicamente prevalecían casi los mismos elementos característicos Maestro Edgar Gracias Maestro Raúl a mí me gustaría ahondar un poco en lo que viene a ser el sectarismo ¿no? porque es que pegan ¿no? porque es que esto sucede más y más y pues al final de cuentas es una es es un rasgo pues de la sociedad en la que vivimos y que siempre ha existido y pues yo creo que siempre existirá solo que creo que en estos tiempos es más fácil que se pueda dar este tipo de de eventos pues sociales ¿no? lo que es las sectas es respecto a la precaria la precariedad este subjetiva y a la pertenencia social en la cual nos nos desarrollamos en estos tiempos como bien lo menciona Bauman estamos en una sociedad este pues líquida ¿no? donde no hay una identificación tan sólida ante grupos pues pueden ser culturales religiosos X o Y políticos pónganle el nombre que ustedes gusten pero al final de cuentas es eso ¿no? que se han ido perdiendo pues los valores los sentimientos todas estas cosas de las cuales a lo mejor para nosotros son muy interesantes pero para los jóvenes de ahora no lo son tanto me gustaría citar algo que encontré y decía Jack Lacan en 1967 o sea dos años antes de que sucediera este evento con con Manson y la familia y decía apuntar que se apunta aún para todos se desconece lo particular del sujeto el único refugio subjetivo que que proponen es es la masificación ser es ser como todos y esto se me hace demasiado interesante en el tiempo que que vivimos y porque se me hace tan interesante y cuando te metes a las redes sociales es un todos ven lo mismo y si no ven lo mismo no existes ¿a qué voy con esto? por decirlo y ahora que está de moda lo de la casa de los famosos espérame equivocarme creo que así se llama este y y si tú no lo ves y si tú no estás al tanto de eso dejas de ser que es lo que menciona Lacan en esta parte ¿no? dejas de ser parte de ese de ese de ese círculo de ese movimiento más sin embargo ¿qué dejas de ser? ¿no? esa es la pregunta ¿qué dejas de ser? si tú no eres parte de esta sociedad entonces se me hace interesante y más allá de esto que Lacan ya lo venía mencionando desde el 67 y 2 años sucede de esto y que hemos visto este tantos eventos sectarios que que incluso llevan a lo que es el suicidio múltiple ¿no? entonces a grandes rasgos ¿por qué sigue sucediendo? ¿por qué seguirá existiendo? pues por esto ¿no? por una falta de identificación pues sana se podría decir entonces es interesante ¿no? cómo cómo pasan y pasan los años y seguimos con esto entonces esa es como nuestra nuestra tarea como como padres como analistas entenderlos y pues hablar de ello ¿no? y no cerrarnos solamente a a o darle la vuelta a la página y decir bueno ya pasaron unos más ¿no? que se suicidaron y ya está yo creo que es es importante para nosotros analizarlos entenderlos y pues hablarlos como sociedad que somos y y como psicoanalistas también esa parte de de responsabilidad creo que tenemos hacia la sociedad doctor gracias sí completamente cierto bueno ya casi se va a acabar el programa y hemos hablado apenas lo esencial si gustan podemos extendernos una media hora si no tienen más otra cosa que hacer si sus actividades lo lo permiten podemos una media hora más a las que serían cuatro y media podemos terminar para seguir hablando de estos temas saludos allá a Erick y a José Luis de Radio Marín que ya casi nos vamos allá de que bueno aquí nos quedamos un ratito más y bueno este también algo importante que yo creo que que influyó a que no hicieran tanto daño la 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 secta de 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 Manson es que este Manson no tenía tanta preparación o tanta academia porque como él lo dice en sus entrevistas porque era tan influyente lo tan atractivo porque era muy ocurrente y nadie sabía que iba a suceder entonces bueno esa parte también lo pongo como algo bueno en el sentido de que no hizo tanto daño porque si hubiera tenido más preparación más academia hubiera sido un bueno un asesino serial como tal digo como en forma y hubiera sido más sistemático en la matanza entonces podríamos decir que nos salvamos o bueno la comunidad de Hollywood se salvó de más matanzas o de más muertes porque este Manson se llevaba por las ocurrencias que tenía y se le ocurre que ahora hay que matar gente y hay que matar gente y luego se le ocurre otra cosa y es otra cosa entonces bueno esta parte de la falta de preparación de él ciertamente fue estuvo mucho tiempo en la cárcel en la adolescencia la famosa universidad del crimen bueno ahí se presenta como tal y pero bueno eso ayudó a que no se desarrollara más sus talentos que como bien sabemos los tenía todos estos tres talentos que tenía para ser un líder psicópata no los pudo desarrollar más y este si no se hubiera convertido no sé líder político más grande hasta fundado una religión como tal este y bueno peor nos hubiera ido este con él gracias a eso y también esta falta de preparación lo vemos también en esa ocurrencia que él tiene cuando mezcla el apocalipsis con los Beatles no con esta esta canción de los Beatles Helter Helter algo así y si dice esto bueno que tiene que ver una cosa con la otra absolutamente nada pero bueno su ocurrencia era que tenían que estaba todo conectado y que él era el quinto ángel del apocalipsis y no sé qué y los Beatles o los otros cuatro cosas así por el estilo y bueno hace una maraña de teoría en fin de cuentas una teoría delirante o una fantasía delirante y sus seguidores se lo creen ya sabemos a eso a eso se le llama alienación a eso se le llama seducción perversa y por lo tanto bueno los otros lo actúan entonces algo que para nosotros sería como algo ridículo esta teoría de una canción del grupo de moda y el apocalipsis también el libro de moda o el más conocido dice todo el mundo lo sabe todo el mundo sabe de lo que se habla nomás es conectarlo y esa ocurrencia de de Manson bueno pues le resulta atractivo para sus seguidores que es lo que quieren oír cosas como muy exageradas cosas del fin del mundo ciertamente y que ellos van a ser protagonistas de este fin del mundo lo van a crear y recrear aparte de sustientes racistas que ya que ya lo han hablado entonces bueno está atractivo de lo inesperado pues sí y se le ven las entrevistas que dice y habla y hace gestos y baila y esas cosas dices bueno no deja de ser como algo ridículo lo va a poner de esa manera o no y gracias y lo bueno que no es peligroso porque solamente su locura se queda concentrado en eso porque no hay mayor preparación como tal creo yo entonces bueno para que vean esta esta limitante de su falta de de preparación pues también hizo que no 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 se extendiera más su maldad o sus locuras o sus crímenes por esta falta de y también algo importante de los de los líderes psicópatas es que a su alrededor siempre hay muertes desde su infancia desde su adolescente desde su hacer siempre la muerte está presente ellos no asumen esa culpa ciertamente y por eso mismo bueno en su historial siempre van a aparecer muerte siempre van a aparecer fuente faltante cosas fuera de la ley crímenes y así es como los podemos detectar al fin de cuentas ¿no? Odette por favor gracias bueno y ya hemos hablado de la familia quisiera ahora bueno ya hablo yo de la alienación y de la familia y de todo esto ahora quisiera mencionar más bien las características de quién es este perverso narcisista o este perverso psicópata qué características solemos encontrar en este tipo de personajes y que son tan atractivos ¿no? empezando como ya les había mencionado la impresión que no que están completos que no tienen la castración y que no se vinculan con los demás entonces hay una si pueden mostrarse como parcialmente preocupados porque el otro se sienta placer o que el otro esté esté en completud pero sólo es en el momento como digamos para engancharlo y como pequeñas como si fueran microdosis para mantenerlo ahí y que no se vaya pero que sienta que sí se le está dando una relación para una relación simétrica este ahora también son no suelen ocultar que tienen un gran número de vínculos como en el caso de él les decía a sus mujeres si tú ocupas un lugar pero no vas a ser la única entonces no es que elijan así a las actas o sea eligen a ciertas personas con ciertas características pero también son desechables en el momento en el que ya no ya no lo necesite pues puedes desecharlo y tienden a buscar nuevos objetivos más que sanar o cambiar los que ya tienen por eso es tan tan fácil para ellos desprenderse de cualquier de cualquier persona o de cualquier objeto en general no hay culpa y no hay duelo de alguna manera hay una protección de no vivir un duelo porque parecería que al vivir uno pues va a vivir todos los que no ha experimentado durante todo este tiempo y no hay culpa porque desde un inicio ponen en sobreaviso al otro de esto es lo que te doy lo quieres bueno y si no vete y como el otro no tiene tantas no tiene la integridad de poder decir no o sea no quiero hacerlo o no no me parece esto pues entonces ahí se queda esto se le llama bueno tiene la capacidad de purificar el placer ¿qué quiere decir eso? que pueden quitarle toda la parte afectiva a sus vínculos y que así vivir meramente como con la parte placentera y esto también lo traslada hacia los otros que bien ya si el otro se decide vincularse efectivamente ya es un problema porque ya le avisé que pues así no debería de ser también tienen esta característica de pasividad prefieren ser espectador que ser actor prefieren que ser seducidos a seducir o solo seducen para atraer pero en general se mantienen digamos como en el nivel de espectador también precisamente para no comprometerse y para no caer en responsabilidades también por lo general puede hacer alianzas entre ellos o sea tanto dentro del mismo grupo o como también por afuera y esto sirve en los grupos para que se hagan más cerrados y ¿por qué? porque como este grupo o este vínculo es meramente exclusivo de placer todo lo que es la parte agresiva la vamos a mandar hacia afuera todo lo que es amenazante viene de afuera y es lo que vemos con ellos con su familia consideraban que de afuera venían las agresiones de los afroamericanos que venían del apocalipsis que estaba a punto por ocurrir de la guerra civil de pues de todo lo que no estuviera acorde con ellos era lo que era la agresión pero fuera pero dentro perdón del grupo no la no la sensaban como tal y esa es una de las formas también de mantener el grupo unido ¿qué más podríamos encontrar en su discurso pues suele ser aventurero como dice el doctor era muy el cuente acá hay discursos megalomaniacos discursos mesiánicos de hecho hay una de las chicas que no me acuerdo sinceramente ahorita quién es pero que ella decía posteriormente que ella de verdad creía que él era el mesías o sea ese grado de la más felices de todos entonces creía que era el mesías entonces llegan a tener esta capacidad de convencimiento pero así también pues se aburren de lo mismo y entonces pasan a lo que sigue y entonces por eso vemos que primero están con robos y luego ya después fraudes y luego ya después escalan a los conflictos con los dealers y luego ya asesinatos y entonces va cambiando hay un aburrimiento y requieren de un placer inmediato que aquí en el caso de los dos o sea tanto del lado del alienado como del alienante o bueno o sea del lado de las dos partes tanto de la familia como de Charles Manson es la satisfacción inmediata del placer ¿por qué? porque en ambos casos se vive como una negación si no tengo el placer en este momento me es negado y entonces cuando lo tenga me voy a atascar o sea cuando lo tenga lo voy a vivir al exceso y también pues es una de las cosas que lo hace una relación pasional y por lo tanto asimétrica entonces esas características que vemos si bien no son todas las que podemos o que se suelen encontrar si son como en general las que más podemos ver que se repiten y una de las cosas que comentó no me acuerdo si el maestro Raúl bueno que era que no empezó como con la clásica matando animalitos y todo esto pero pareciera que durante su infancia él vivió más como la víctima que a pesar de que tal vez ya se había identificado con la que eso pero vivía más como la víctima y eso lo hizo que al final de cuentas hiciera como más fuerte lo que les comentaba yo de que no volvió a llorar y no volvió a llorar nunca en su vida entonces ya era todo lo iba a convertir en agresión y algo bien interesante de él es que su estatura era o sea era tan pequeñito o sea medía menos de unos 60 y entonces era un blanco fácil para que todos desde joven pues se burlaran de él lo abusaran pero también eso le ayudó a comprender y a decirlo de esta manera no necesitas ser más grande ni más fuerte solo necesitas hacerles creer que te necesitan entonces de ahí también digamos que dentro de las características negativas físicas que podía tener él su estatura tomó partido incluso le hizo este utilizarlo como una o sea verle como un lado bueno a esa situación y pues ya creo que ya está ahí Escander Raúl invítanos al curso a la especialidad de casos clínicos por favor ahorita que estamos hablando de casos clínicos bueno cómo se va a aplicar toda esa teoría que se va a ver en la especialidad para que vean cómo es el proceso ok muy bien pues el día 13 de noviembre vamos a tener el inicio de la certificación en estudio y aplicación de los casos clínicos en psicoanálisis donde pues vamos a revisar los fundamentos dinámicos económicos tópicos estructurales metasicológicos en general de los historiales más sobresalientes de la disciplina psicoanalítica contrastándolos por supuesto con las observaciones teórico clínicas que hicieron sus autores inaugurales y que trataron esos casos con las aportaciones procedentes que se fueron haciendo a la luz de los progresos contemporáneos este tema lo propuso la maestra Odette precisamente para seguir incentivando el análisis en café pero una dinámica similar la llevamos en esa certificación recuerden inicia el próximo miércoles 13 de noviembre y bueno cercano a ella va a haber otros inicios que también complementan este tema por ejemplo el doctor Gerardo va a iniciar psicoterapia psicoanalítica también en noviembre y el maestro Ángel de la Rosa intervención en crisis entonces cualquiera de las tres certificaciones permitiría también un poco darle el giro a este tipo de temáticas gracias muy bien algo también que no hemos mencionado y aprovechando que nos vamos a extender un poquito más en el tiempo es el contenido narcisístico maligno que encontramos en este personaje una de sus características primordiales es que van a invadir todo territorio psíquico de los otros para apropiarse de sus cualidades vitales por lo que son capaces de reconocer perfectamente el sufrimiento que causan al prójimo y eso les va a dejar en una posición de indiferenciación e incluso va a ser el elemento generativo de placer para ellos estos sujetos que bueno ya mencionamos tienen tintes perversos psicóticos psicopáticos tratan de dar una buena imagen de sí mismos adoptando un tono moralizador aun cuando no tengan el más mínimo escrúpulo moral podríamos sintetizarlo en una frase tipo ostentan una moralidad superior injustificada que esconde más bien motivaciones deplorables con base al comentario que hacía el doctor Gerardo encontramos también que una de las características de estos líderes sectarios es su deseo de dominio pero que va a atender a la apropiación de muchos objetos como si fueran colecciones más que a la transformación de los que ya tienen es decir no van a perfeccionarlos no van a llevarlos a un crecimiento no van a buscar un desarrollo simplemente van a buscar la acumulación porque lo que se juega aquí es caracteres de posesión caracteres de dominio caracteres sádicos por supuesto y algo también característico de estos sujetos con contenidos narcisísticos malignos es que los podemos encontrar como estrategas que saben exactamente qué es lo que hacen y pueden dominar los más mínimos detalles cuando corren el riesgo de ser descubiertos o ser desenmascarados se refugian en el victimismo de su grupo familiar de sus antecedentes infantiles de su medio social incluso en alguna entrevista televisada o que llegaron a grabar cuando ya estaba preso le hacen un cuestionamiento sobre su identidad y dice algo así como bueno está en inglés dice algo así como I am homeless que no sé si se podría traducir como soy un por diosero o soy un vago un vagabundo pero que finalmente viene a ver cómo se refugian en este punto victimizante o de victimismo para no hacer afronta a sus responsabilidades que tendrían frente a las instancias legales que en nuestra teoría pues simboliza el nombre del padre que como mencionó desde un inicio fue algo que no se le transmitió fue algo que no se le heredó no solamente simbólicamente a partir del tecnónimo que es el apellido sino a nivel de lo real incluso no tuvo una figura paterna tal cual maestro Edgar si gracias maestro Raúl yo creo que en esa parte de la entrevista yo creo que tan inteligente que es como que se desfasa es como un restarme pero al restarme me engrandioso creo que así es como su estructura a mí me gustaría hablarles un poco de la estructura psicopática como unos rasgos que encontré y que creo que se me hacen interesantes como para entender la psicopatía es uno de los de los cuales encontré es una notable debilidad del yo dificultades graves en los mecanismos de disociación insuficiencia en la discriminación de los objetos buenos y malos así como el self y los objetos un super yo primitivo predominan de acción sobre el pensamiento de déficit de simbolización del sentido de realidad del esquema corporal y del discernimiento homo heterosexual buscan liberarse rápidamente de la frustración manejo de personas utilización de defensas maníacas frente al dolor y culpa por la pérdida de objeto organización narcisista de la personalidad encontré también otros otros rasgos de comportamiento psicopático que también de igual forma se me hace interesante para las personas que apenas están adentrándose un poco a lo que es el psicoanálisis y que pues igual es como un tipo de de resumen se me hace interesante y después lo pueden buscar no sé en distintas fuentes donde ustedes gusten pero que sin embargo se me hace interesante se los voy a leer los riesgos del comportamiento psicopático son la impulsividad la responsabilidad estados emocionales intensos conciencia del tiempo a estimar esto el del tiempo es 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 como tipo del del perverso así como cosifica las personas el tiempo que utilizan en los demás es como no me importa tu tiempo tú tienes que hacer esto que es una parte de lo que hacía Manson estados emocionales intensos incapacidad para modificar la conducta incapacidad para modificar la conducta ausencia sin remordimientos conscientes por el mal causado a los demás falta falta verdadera de la capacidad de amar o sea no no pueden amar exigencia de apoyo y ayuda sin sin regresar nada a cambio esto se me hace interesante porque siempre están como exigiendo dame 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 y cuando les pides tú algo pues al final de cuentas no vas a ganar nada extrema dificultad para renunciar a una satisfacción inmediata inconsistencia incapacidad para planear un programa de vida duradero y estable incapacidad de calibración de las propias posibilidades son siempre enjuiciados y omnipotentes entonces bueno en estos rasgos y características que les acabo de mencionar pues se puede entender un poco lo que viene a ser Manson su incapacidad de amar pues ya sabemos de dónde viene pues de la madre al final de cuentas porque si a él no lo quisieron pues a quién iba a querer entonces todas estas características son interesantes y son lo que conforma una una personalidad psicopática doctor gracias y bueno se pensaría que esto ya pasó de moda que esto ya no ya no lo vemos actualmente en la en la sociedad pero todo lo contrario se ha profesionalizado esta parte de los líderes psicópatas y bueno lo vemos actualmente en la mafia en el narco en el crimen organizado que que se aprovechan digamos de los jóvenes de la falta quizás de trabajo de la falta de dinero de madres solteras también que tienen una necesidad y los van embaucando los engañan de que les van a dar un buen trabajo como actualmente sucede ahorita aquí en Guadalajara en la central del camionero que ya se hizo famoso esa noticia que ya trascendió y que por buscar los jóvenes a fin de cuentas que quieren buscar un buen trabajo un buen un buen salario pues bueno son engañados por el crimen organizado y los meten a la fuerza a sus cosas delictivas y pues ya no se pueden salir o los matan porque ven a estos jóvenes a estas personas como personas desechables ya no me sirves te desaparezco ya te mato o este mientras me sirvas aquí estás entonces eres completamente desechable y cambiable y por esa razón bueno vemos todas estas atrocidades con respecto a este abuso con los jóvenes o con las personas que necesitan trabajo dinero están en situaciones difíciles entonces esto lo vemos o se ha ido ampliando y no solamente son cosas que veamos ciertamente en la televisión en documentales o cosas de ya de crímenes del pasado sino que sigue estando y siguen cayendo más gente con estos líderes psicópatas por estas este perfeccionamiento de la alienación todo lo contrario a una a alienar lo contrario de alienar es alinear así como en el fútbol que hay una alienación que cada uno tiene un lugar importante en el bueno en el juego aquí todo lo contrario es alienar está el de arriba y todos los demás están abajo esta seducción perversa de ofrecer mejores salarios mejores trabajos bueno en este caso que estamos hablando una mejor vida un estilo mejor de vida también en el sentido quizás de los influencers también los youtubers de esta parte de crear o de vender una imagen que no existe o una que también lo vemos en estas ejemplos de de piramidal como le llaman las redes piramidales o los negocios piramidales es esto al fin de cuenta estamos hablando de un líder psicópata y aparte bueno como lo vemos o lo vimos también en otros especiales de ya cuando hablamos de amor o de o de engañar por medio del amor o por medio de lo sexual de la pasión bueno este enamoramiento pasional también está ahí presente como el estafador de tinder como ahorita en España que está el problema del del imitador de este Brad Pitt que engañó un montón de mujeres y les quitó dinero en las redes sociales dices bueno esto está bueno para que vean dice esto bueno quien quien va a pensar que Brad Pitt habla español y que va buscando ahí personas en España o mujeres solteras al fin de cuentas o necesitadas de amor y por esa razón bueno aparecen estos engaños estafas de este líder psicópata bueno o de este abusador psicópata que el otro no cuenta para nada no vale solamente lo necesito le saco lo que quiero y lo desecho y si se muere si sigue vivo no me importa entonces bueno para que vean lo peligroso que es el encontrarse a un líder psicópata que está está en nuestra vida cotidiana entonces pues por supuesto que se tiene uno que defender de 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 estas personas que van que van con todo con este contra la víctima y hasta que se muera o hasta que lo desechen entonces bueno para que vean la importancia del tema y bueno pues ya ahora sí nuestro último comentario antes de la despedida primero último comentario por favor gracias me resaltó ahorita que estaba mencionando esto del utilitarismo este no quiero que quede fuera del tema porque creo que es muy importante pero quiero enlazarlo con esto del utilitarismo a quien no lo sepa Charles Manson tuvo un hijo se casó este pero se casó con una mujer de 16 años se casó por así decirlo y tuvieron un hijo este pero hasta en eso está el utilitarismo de hecho ella dijo que estaba embarazada para que no lo metieran a él a la cárcel porque estaban saliendo se robaron una van no sé qué y este y entonces ella dijo es que estoy embarazada me lo metan a la cárcel lo dejan y ella después se embaraza de verdad y lo van a volver o sea vuelve a robar lo van a volver a meter a la cárcel ahora sí está embarazada la chava y ya aún así ya tiene al hijo y se despide de ellos y como si nada no vuelve a saber de ellos y lamentablemente el hijo termina suicidándose pero claro no o sea venía cargando el nombre pero incluso en esto no simplemente para evadir la ley en dos ocasiones utiliza a esta chica menor de edad y aparte a su hijo como el pretexto para no no ser sometido a la ley y este creo que una de las cosas nada más que no hemos mencionado y que tiene que ver con su desarrollo es que los psicópatas tienen una venganza o sea su su afecto principal la venganza y es una venganza que no hay manera de colmarla nada lo va a pagar la venganza es por el daño que han sufrido por la inocencia robada de una no sé qué niña es horrible o que también este han sido abandonados por padres tutores y vemos que este es el clásico ejemplo no tiene el amor de padres no tiene no tiene el amor de mamá no tiene la ley de papá y aparte lo mandan a ambientes violentos donde solamente sigue siendo agredido y agredido y agredido entonces el deseo de venganza hacia los demás crece de manera inconmensurable y por eso mismo no hay manera no hay forma por donde satisfacerlo entonces aquí también entra la parte de la voracidad y el vacío tremendo que no se colma con nada y por último que así como hay en estos en los psicopatas hay un problema en la simbolización al no haber simbolización pasan directo al acto entonces por eso vemos que las él realmente él no planeaba directo a lo que se le ocurre pero esa también es una manera de bueno esto se ha ha ocurrido precisamente porque no se le ha dado una infancia como debería de ser el juego con la finalidad que debería de haber tenido entonces va directo al actinado o al principio a placer y por lo tanto son personas muy violentas y muy agresivas que este que por que les es difícil contenerse en en el actuar o cuando son lastimados por alguien y por lo tanto no van a aceptar un no como respuesta que es lo que les decía el doctor ahora con los con esas nuevas personas que hacen pues que tienen como a sus chicos trabajando para a ellos no aceptan un no como respuesta y al que dice no pues es que esté deshecho y entonces el que sigue entonces ya no hay una vinculación afectiva y eso no nada más tiene que ver con la el desarrollo propio de estas personas sino también con la sociedad que también está fomentando este tipo de vinculación y ya sería todo de mi parte muchas gracias por escucharnos si escuchan un ruido es que Manson está apareciendo y quiere que ya dejemos de hablar de él y por esa razón pero no le vamos a hacer caso este Raúl por favor bien retomando esta parte de la voracidad que mencionaba Odette nos remite entonces nuevamente como una vertiente aledaña a todas las que hemos venido comentando a los funcionamientos primógenos o primitivos que imperaban en este sujeto la voracidad si ustedes han leído un poquito de la teoría kleiniana sabrán que remite entonces a este buscar vaciar de lo nutricio al continente en este caso era el mundo social tendríamos que preguntarnos qué tan bien o qué tan mal el mundo social cumple con sus funciones socializadoras valiéndonos de la redundancia porque él estuvo en la cárcel no estoy seguro si dos o tres veces antes de entrar en el periodo más extenso entonces pensar qué tanto fungen como centros de readaptación o rehabilitación social realmente creo que en algún programa ya se había comentado que de pronto las cárceles o estos centros están pensados para criminales neuróticos que pueden corregirse pagando las condenas respecto a sus delitos pero ya con sujetos graves psicopáticos con estos contenidos narcisísticos malignos que buscan destruir que han alienado que pues definitivamente ya están altamente descompensados un centro carcelario o de readaptación social precisamente por el tipo de aislamiento que tienen no sirve para esos fines realmente no reintroducen no recolocan al sujeto para su convivencia en civilización incluso podríamos decir que exacerban el potencial redelinquir o recaer en las mismas acciones ¿no? que es lo que vemos en la historia de Manson así que pues lo veamos por donde lo veamos es la historia biográfica de un sujeto compleja no tiene términos si lo quisiéramos desmenuzar todavía más lamentablemente el tiempo siempre es nuestro mayor enemigo y nos deja con ganas de seguir hablando para eso pues reitero las invitaciones a las diferentes certificaciones ya les mencionaba casos clínicos intervención en crisis psicoterapia psicoanalítica entre muchas otras ofertas que tiene la universidad pueden visitar las páginas de Unifroy tanto en Facebook como la página web y las otras redes sociales para que puedan estar solicitando informes en el área de inscripciones de mi parte también es todo muchas gracias por su atención se despide Raúl Risco en el gusto de cada semana gracias Raúl bueno también de sexualidad algo así más tranquilito para que no se asusten tanto la sexualidad ahí está la especialidad de sexualidad Edgar por favor sí también algo que me gustaría aportar en relación a lo que son las sectas es que todas son intolerantes a la castración o si no es que casi todas porque todas prometen como el triunfo sobre la castración porque ¿qué es lo que ofrecen? pues revivir ¿no? o reencarnar o algo es como que brincarse el límite entonces se me hizo interesante ese dato común entre las sectas y pues nada solamente despedirme y tengo dos recomendaciones para que sigan como un tanto la historia de Manson desde el otro punto de vista que hubiera pasado si no hubiera sucedido esto que se llama ahora una vez en Hollywood Tarantino está buena y hay una serie que se llama Manhunt para aquellas personas que le gustan los temas de psicópatas pues ahí está la recomendación no sé en dónde estén la verdad creo que la de Manhunt está en Netflix y la de la película no recuerdo dónde está pero pues ahí la buscan y está buena saludos a todos y nos vemos la próxima semana gracias gracias bueno ya se despidieron bueno por favor despídete ya para despedir es la que falta ya pues muchas gracias por escucharnos y este por acompañarnos una vez más y este se llama yo les quería recomendar una última es American Horror y soy la de la de culto también habla la de culto se parece muchísimo incluso el chico empieza a alucinar con Nelson entonces también es muy interesante revivir muchos de ahí y si les gusta los perros o los sociópatas también es una buena opción pues gracias por acompañarnos y que tengan un bonito día gracias o bueno si quieren podemos otras 5 horas y nos vemos a las 9 de la noche tranquilamente no pasa nada hay mucho que hablar y todo pero bueno ya no quisieron ya nomás media hora ya muchas gracias a todos muchas gracias Dodez Edgar Raúl bueno ya recomendarles la novedad que tenemos del libro de psicoanálisis didáctico Freud-Lacamp a partir del miércoles ya lo pueden conseguir ahí tanto en la página de la editorial Cuellar Ayala el Unifroy Amazon Mercado Libre y bueno y más otras librerías está ya a su disposición así que bueno muchas gracias a todos cuídense mucho que tengan una buena semana despejense algo tranquilo ah una película que está buena que es la de la sustancia también algo de de psicosomática a quien le gusta los psicosomáticos ese les va a gustar también está buena la película hay de todo también viene viene de todo también crímenes y toda la cosa para estar a tono con el con el con el tema así que bueno muchas gracias a todos cuídense mucho los queremos mucho muchos abrazos y nos vemos el siguiente viernes con un tema muy interesante que les va a gustar y este y aquí seguimos muchas gracias a Elba Mar a Elba Beatriz Pérez que aprendió mucho el día de ahora muchas gracias un gusto para nosotros también y bueno nos seguimos viendo las redes sociales Twitter, Instagram, LinkedIn ya saben ahí en YouTube nos seguimos viendo sin mayor problema así que la página www.unifroy.com por supuesto para que vean las novedades que tenemos para ustedes así que bueno gracias gracias a todos que tengan un buen día Doc nada más este si me deja hacer la mención la próxima semana vamos a revisar también un caso clínico de Sandor Ferenzi que es el de el niño Arpad por si la audiencia lo quiere ir rastreando también y estén un poco más acorde a el tema y también nos acompañen con sus comentarios pues ese va a ser listo gracias gracias Raúl María Ángeles Aldava desde Durango mucho gusto y muchas gracias desde el bello estado y ciudad de Durango así es el niño Arpad el caso cero se puede decir el caso Arpad es el caso cero del psicoanálisis infantil súper importante el conocerlo mucho antes de Melanie Clay está el caso Arpad de Ferenzi así que les va a gustar también este caso de neurosis infantil así que bueno gracias a todos cuídense mucho gracias Odette gracias Raúl gracias Edgar aquí nos seguimos viendo y comentando y platicando gracias y adiós gracias Chau chau ¡Suscríbete!